Música Bueno que onda amigos de Youtube Hoy les traigo el unboxing de esta tablet Que se llama, es marca CYBERPAD El modelo EVU Bueno aqui abajo esta el modelo Bueno este es el unboxing de esta tablet que acabo de adquirir Y trae 8GB Bueno una memoria de 4GB Y suman en total 8GB De este lado esta esto Aqui viene su pagina de internet Aqui viene lo mismo El frente ya lo vieron Y vamos a ver aqui atras Bueno trae Estas especificaciones Y bueno vamos a comenzar con el unboxing Bueno la vamos a abrir La pongo por aqui tantito Y asi es como viene A ver esperenme tantito Bien Bueno Bueno si es como viene aqui la tablet Ahora vamos a A sacarla Bueno yo ya la estuve usando Pero es para que vieron esta La bolsa la ponemos por aca Y esta es la tablet Es este grosor Aqui trae para la tarjeta SD Aqui esta la marca y el modelo Este es su speaker o su altavoz Su camara Los botones Los botones Creo que no se alcanzan a ver Pero aqui esta el de El de bloquear y enciende la pantalla Atras y menú Aunque estos dos los trae Capacitivos aqui en la pantalla Este para los audífonos Para cargar Para el USB y el micrófono Bueno vamos a seguir viendo la Que hay En la caja Luego de esto Quitamos este seguro Aqui tomas esto No viene nada Esta Asi Y aqui viene asi A ver trae Su cargador Que no fue lo que me gusto Que parece de esos antiguos Ven esta gigante Pues lo que no me gusto Su cable de datos Para la computadora De USB Al micro USB Aquí esta Luego de eso Trae Su cable ATG Para conectar El mouse Teclado O dispositivo Ya que la tablet Es como Pepe También Aquí esta el cable ATG Sus audífonos Que pues Ahí mas o menos van No son tan buenos Pero ni tan malos La memoria de 4GB Que yo ya se la puse Aqui esta Como ven ya la abri Su manual de usuario Que bueno En este caso Son dos Son dos No mas que Uno esta en ingles Y uno esta en español Aquí están Son los mismos No tienen nada Y pues Ya esta Bueno Dejan guardar tantito Vámonos Ahorita lo cual Bueno Prosigamos con la tablet Bueno Aquí tiene Cámara frontal Esperen tantito Aquí está La cámara frontal Es esta Esta es una manchita Pero esta es la cámara Y vamos a encender Bueno Yo ya la estuve Personalizando Aquí tengo El hololocker A ver Déjenme desbloquearla Aquí está Esta es la tablet Yo la tengo Como ya les dije Personalizada Ahorita tengo El Apex Launcher Ya que El Launcher que trae Por defecto No me gustó Su administrador De tareas Que es esta Ah bueno Aquí están Las botones capacitivas Que les dije Su barra de notificación Aquí están Este Bueno Vamos a seguirla viendo Los ajustes Aquí trae Para el wifi Trae Ice Cream Sandwich La batería Pues Si va durando Esta es la Duración de la batería Hasta ahorita Pues Lo que también me gustó Fue la batería Que ahí va Más o menos Y sus aplicaciones Bueno Son las que ya he instalado Pero en este caso Tiene 735 de memoria libre Y cuando Antes de instalarle Todo Creo que traía 800 megas Si más recuerdo Bueno y vamos a ver Que si traía Ice Cream Sandwich Aquí está Aquí está El número De modelo La versión Vamos a ver Para que vean Que si es Ice Cream Sandwich Vamos a ver Vamos a ver Permítanme Tentir Vamos a ver Esperen Bueno ya Perdón por la cámara Pero bueno No puedo salir Porque Ya no sé Que tiene Bueno ya la seguimos Viendo Lo que me gusta También de esta tablet Es que ya viene Roteada Porque bueno Cuando la compré Este Estaba investigando Para ver si Ya venía Roteada Y pues No investigué Pero Bueno Pero este Como se dice Este Instare Si tiene un backup Para ver Y ya trae Los permisos De superusuario No más que El superusuario Ya se lo descargué A ver Si tengo Por aquí Esta aplicación Bueno pues Aquí está El root browser Para que vean Que si tengo Acceso Al Sistema Podemos ver Que si tengo Y pues Bueno Esto sería Todo Ya Les traje Este unboxing Y pues Más adelante Verán Este Verán Más ideas Sobre esta tablet Ya que Me ayudará A mi canal Bueno Aquí está El modelito De esto Y pues Espero les haya gustado El video Este Suscríbanse Denle like Comenten Y pues Gracias por ver El video Gracias Gracias Gracias.